Estaba loco Me sentí a morir Como un vagabundo Loco yo viví En un mundo oscuro Y jamás sufrí Estaba loco Loquero loco Loquero loco Estaba loco 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 Estaba loco 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 Estaba loco Cantaba en el mundo Y no era feliz Triste y agobiado Me sentí así Hasta que en un día Yo tu voz soy Y desde ese tiempo Yo te canto a ti Mi Jesucristo Estaba loco 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 Estaba loco 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 Estaba loco 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 Estaba loco 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 Y le respondí Loco por mi Cristo Que ahora vive en mí Estaba loco, loco, loco Estaba loco, loco, loco Loco, 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 al fin Loco por mi Cristo Y ahora soy feliz Emocionado y feliz Pensando como los locos Pero de músico, poeta y loco Todos tenemos un poco Loco, 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 al fin Loco por mi Cristo Y ahora soy feliz Me dijiste loco Loco, loco, loquero Y no te equivocaste Loco por mi Cristo Que llegó a mi vida Para rescatarme Loco, 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 al fin Loco por mi Cristo Y ahora soy feliz A Collito Sabater Lo tienen en psiquiatría Mi caso no es como el té Porque estoy loco Pero loco de alegría Loco, 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 al fin Loco por mi Cristo Loco por mi Cristo Y ahora soy feliz Cuando yo estaba perdido Me decían que estaba loco Y ahora que tengo a Cristo Me dicen Que a mi me patina el coco Loco, 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 al fin Loco por mi Cristo Y ahora soy feliz Loco, 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 loco Llenarán de gozo Que, 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 que Que chévere, que chévere Oye familia Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Y como dice Oscarito Que loco Loco, 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 loco Y soy feliz Mi manicomio está en el cielo Donde se encuentran Un grupo de soneros Loco, 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 loco Y soy feliz Elie S.L. Pinoza, Bobby Rosario Toñito Reyes Y también Piro Romero Loco, 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 loco Y soy mucho más Y soy feliz Rey y Nelson están bien locos Y yo, José Paco Reque te loco Reque te loco Loco, 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 loco Y soy feliz Somos así